Y muchas veces una oportunidad te pregunté qué debo hacer para hablar. Y tú me decías, habla nomás sin miedo. En el caso, empecé a hablar sin miedo. Bueno, empecé a hacer metines diariamente, así como desde el ocho, quince, dieciséis, dieciocho. Y cada metrín había a veces ciento cincuenta, doscientos, trescientos, quinientos, también había ochenta, cien. Y después del mensaje bajaba y toda la gente me decía, mozo, pará te voy a votar. Y usted contigo, todos me decían, todos. Ustedes mismos son testigos, esos oídos han escuchado, esos ojos han visto. No le estoy diciendo falso, no tenía por qué decirlo. Entonces yo me preguntaba, si todos están de acuerdo, ¿y quiénes van a votar para lo demás? Yo estaba preocupando por mis amigos, candidatos, que me trataban bien, con bastante cariño. Una oportunidad le dije por canal o por radio, no sé. Le dije de que cuando me preguntaron, ¿qué le parece para ti la campaña? Política. Y yo le respondí diciéndole, para mí es un joven, un deporte. Estoy divirtiéndome, ¿para qué lo amé así? Y me atacaron. Yo quise hablar su nombre de cada uno de ellos, pero mejor no lo hago porque... De vergüenza, de repente, no tienen dónde esconderse. Soy un hombre quechua hablante. Y me decía, este hombre no sabe hablar. ¿Qué va a hacer? Ese es un gran perdedor. Pero con eso me estaba diciendo que yo era el gran ganador. Cuando árbol da buenos frutos, todos mandan guaraca, piedra, paro. Hay una cosa importante que sembré en la campaña. Y todos me reclamaron y todos me decían, tu amigo, Santiago, nosotros también queremos. Y otros, preséntame, tu amigo. Y otros decían, habla de tu amigo. Y me hacían acordar que es un amigo que toda la vida, aunque tú no fallas, él sigue siendo tu amigo. Y yo le decía, yo tengo un amigo fiel. Un amigo que nunca me abandona. Un amigo que siempre me cuida 24 horas. Y amigo de ancianos, amigo de niños. Amigo de los desamparados, amigo de los huérfanos. Y el amigo de los pobres, amigo de los ricos. Un hombre manso y humilde. Que dejó de degollarse. Dejó de llevar a la cruz. Y de un hombre sin culpa, un hombre sin pecado, lo crucificaron, lo mataron. Por mi culpa y por tus culpas. Para el Señor Jesús. Tú me amas, como amor eterno. Tú eres mi salvación. Y tú eres mi vida eterna. Tú eres mi luz. Gracias Jesús. Ven a mí y toma mi vida. Entra en mi corazón. Quédate conmigo para siempre. Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Gracias.